¡Yepa, buenas y serones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las Deo Nerds y por fin tenemos la actualización que estábamos esperando este evento de canción de sol y luna bueno, la actualización que incluye este evento y alguna cosita más vamos a leer las notas, aunque el evento ya digo que viene mañana vale, va a venir dentro todavía, le faltan unas horitas pero está bien que ya nos saquen la actualización para que nos aparezca ya en el calendario evento canción de sol y luna visita el jardín oculto en el que mora el sabio entre los fragantes cerezos japoneses la armonía de su alma se ve perturbada pues Nian, un espíritu antiguo, está destrozando la belleza de la naturaleza ayuda al sabio y no escatimará en recompensas explora la morada del sol, espera hasta que llegue la noche y enfréntate a Nian bajo la luz de la luna además no olvides demostrar a Mulan que eres el guerrero más habilidoso de momento todos esos eventos son los mismos que los de años pasados veremos a ver si has sufrido alguna variación vamos a ver ahora alguno de los trailers que han sacado sobre este evento para que veáis que quizás sí que tengan alguna variación el de Nian no sabemos pero el de Mulan es bastante probable y además es posible que tengamos un nuevo arma porque en el trailer hemos visto también cositas aparte han añadido un botón de asistencia a la pantalla de carga han añadido un nuevo modelo de moto y estilos de conjunto y de mochila todo eso ya lo estuvimos viendo aunque podemos repasar ahora rápidamente y se han solucionado muchos errores ya sabéis que cada actualización trae corrección de errores aunque desgraciadamente también suele traer errores nuevos así que bueno se tiran ahí todo el día resolviendo los errores que ellos mismos crean fijaos me quito para que lo veáis fijaos aquí abajo a la izquierda como tiene botoncito de asistencia esto más que nada por si se os queda colgado el juego y tenéis que darle ahí abajo a la izquierda eso es un botoncito que han puesto ahí porque hay mucha gente, muchas personas que a lo largo del juego, a lo largo de la historia del juego han tenido problemas de que se queda la pantalla con una carga infinita nunca acaba de cargar y no pueden entrar al juego para poder contactar con asistencia de esa manera ya podemos entrar desde la pantalla de carga un avance que está genial si nos vamos aquí ya al calendario vámonos aquí a eventos ya veis que tenemos aquí canción de sol y luna empieza el 8 de febrero ya veis aquí nos ponen las mejores o unas de las recompensas más reseñables como son esta mochila de la casa del dragón veremos a ver si hay transmisión me encantaría que hubiera transmisión de todoterreno de hecho es casi el único objeto que quiere ahora mismo mi cuenta secundaria así que bueno esperemos que ponga en transmisión pero bueno de momento tenemos esta mochila que está bastante guapa ahí todo lleno de cohetes, de petardos vale esta ropita de guerrero imperial que también está bastante guay con esa máscara vale todo junto tiene que estar bien esta ropa con esa mochila tiene que quedar súper bien y la moto todo esto ya lo habíamos visto en imágenes que había estado sacando Kefir pero aquí ya lo podemos ver perfectamente dentro del juego todo esto seguirá haciendo este evento de canción de sol y luna que podremos vivir a partir de mañana de momento solo sabemos que dura 12 días incluye el día 19 vale si el día 19 está incluido serán 12 días obviamente todo esto es horario europeo en Latam seguramente expondrá desde el día 7 hasta el día 18 muy probablemente vale el caso es que se incluye el último día el 19 también está incluido serán 12 días si no lo incluye serán 11 pero bueno entre 11 y 12 días para disfrutar de este evento que espero que hayan modificado algo con respecto a años anteriores para que tengamos algo nuevo y sobre todo que las recompensas estén a la altura no sean solo unos pocos diseños de moto y mochila que están bien pero tenemos ya un montón y está genial estaría genial que no me tiran alguna recompensa extra como por ejemplo una transmisión vamos a ver los dos trailers que vimos ayer que estoy moviendo ayer que salieron ayer porque es posible que aquí veamos algo nuevo ojo la victoria no es siempre un regalo la mayoría del tiempo es un camino difícil la mayoría de las veces el camino a la victoria empieza con una derrota con el deseo de vencer tus límites o con un reto contra los mejores con mucho trabajo duro en armonía lo primero que debes derrotar en tu camino a la victoria es el miedo y entonces la luz iluminará la más oscura de las noches aquí podemos ver varias cosas podemos ver obviamente ya vemos aquí al anciano vemos esta zona vemos a Nian tendremos que enfrentarnos a Nian como nos hemos enfrentado otros años pero sí que vemos alguna cosa nueva aquí ya podemos ver varias cositas en este trailer ahora pondremos otro trailer que sacaron también podemos ver un par de cosas nuevas la primera esta espada que no creo que sea nada que tengamos ahora mismo no he revisado las modificaciones del machete pero no parece que esto sea ninguna modificación del machete que tengamos ahora mismo no recuerdo yo ahora mismo si tenemos ese mango vale sí que la hoja podría ser alguna de las que está el machete así que bueno veremos a ver si nos viene alguna arma nueva en este evento o esto al final acaba siendo una de las modificaciones que ya tenemos porque el otro arma que está manejando obviamente es el Wandao y ese sí que lo conocemos y lleva mucho tiempo en el juego aquí sí que hay algo curioso también y es que si esto es fiel a lo que luego pasa en el juego habitualmente cuando en el evento de Mulan luchábamos contra ella realmente no luchábamos contra ella sino que competíamos contra Mulan necesitábamos matar una serie de zombies vale zombies de terracota por ejemplo había dos tipos de zombies nos pedían que matáramos un tipo de zombie y teníamos que matar un número de zombies creo que eran 12 antes de que acabase el tiempo y Mulan iba a ir matándonos y robándonos a esos a esos zombies ahora sí que parece y en el siguiente tráiler lo vais a ver mejor como nos estamos enfrentando de una manera un poquito distinta vale porque vemos como Mulan está ahí parada vemos como nos enfrentamos aquí a unos guerreros vale así que puede ser es bastante probable que este evento de Mulan se haya modificado Nian sí que parece igual ahí con su máscara es como un grande pero de este evento veremos a ver al final si ese evento lo han modificado también o es igual que otros años pero al menos es igual que otros años que tenga las recompensas de otros años como es la transmisión del todoterreno y ese es el tráiler oficial que han sacado vale en sus redes sociales pero en la play store vale si os metéis desde el móvil en la play store o en su canal de youtube tienen otro tráiler más que vamos a ver ahora mismito mira el perrete los campos de arroz la lucha con Mulan Nian fijaos aquí hay un par de cosas que podemos ver y que pueden ser mira el perrete ahí dando vueltas sí señor esto lo podéis hacer vosotros con vuestro amigo Leal que lo sepáis que le podéis dar órdenes para que se siente para que ruede para que haga cositas fijaos hay varias cosas aquí que son bastante reseñables estos son los campos de arroz con la cocina vale donde plantamos el arroz luego lo cocinamos que es una de las misiones que nos piden vale el anciano vale que nos pedía en eventos anteriores veremos a ver ahora si es igual parecido este es el evento de Nian de Mulan que ya estáis viendo que hay cosas distintas vale todos los zombies de la segunda zona esta es posible que sea la segunda zona siempre que viene este evento viene una zona donde está el Mulan Nian y está el anciano y otra segunda zona donde vamos pues a matar zombies y a recoger recursos algunos de ellos necesarios para invocar a Nian veremos a ver si eso es así fijaos de hecho aquí hay un arbusto como si fuera de vallas pero de naranjas vale ya sabéis que la naranja es un objeto que hay que ofrecerle a Nian para poder invocarlo o al menos hasta ahora era así y es la primera vez que veo un seto con naranjas habitualmente estas naranjas siempre estaban dentro de un cofre vale así que bueno es un pequeño cambio no demasiado importante me da igual donde me den las naranjas pero bueno que sepáis que esto es muy probable que sea así que las naranjas ahora las vamos a recoger de esos setos toda esa zona de los peces hay algunas misiones que se alimentarán los peces se alimentarán un caballo varias cositas los campos de arroz vale hay más campos de arroz ahora fijaos plantamos las semillas de arroz y aquí crece el arroz pero hay más campos de arroz que yo creo que no había cuatro si no recuerdo mal no había tantos creo que eran dos si no recuerdo mal a lo mejor sí que había cuatro y no es que no lo recuerdo bien veis ahí ya como está cocinando el arroz en la hoguera vale exactamente igual que siempre vale ese cuenco de arroz a partir del arroz y un poco de combustible aquí nos sentamos con el anciano a charlar con él pero aquí viene una parte súper interesante y es este evento de Mulan fijaos habitualmente cuando nos enfrentábamos a Mulan simplemente es lo que os he dicho antes teníamos que derrotar una serie de zombies antes de que se acabase el tiempo ahora no tiene pinta de que nos vayamos a enfrentar a zombies de hecho fijaos que en la primera prueba o una de las pruebas parece que es derrotar a un señor aquí con esta ballesta este tío viene por nosotros acabamos de dar al gong vale este tío si avanzamos un pelín más aunque se quita enseguida ves como ese tío está ya apuntándonos con la ballesta y nos quiere reventar yo no sé si habrá que derrotar varias series de enemigos en este caso pues un tío de la ballesta vais a ver ahora más adelante como nos estamos pegando ya con Mulan nunca nos habíamos podido pegar con Mulan en años anteriores vale veis como el campo está en la sangre cada vez que le damos un machetazo salta más sangre todavía Mulan rueda veis que hay otros dos heridos aquí que puede ser que ya les hayamos derrotado antes de enfrentarnos a Mulan este puede ser también el de la ballesta este también está herido y es muy probable este señor aparecía con un guandao es muy probable que tengamos que derrotar pues a dos señores primero luego al de la ballesta luego al del guandao y por último a Mulan por ejemplo vale eso podría ser por lo que vemos en el trailer esto cambiaría muchísimo los eventos que teníamos en años anteriores de derrotar zombies y esta vez nos enfrentamos a soldados bien entrenados bien preparados y sobre todo a Mulan esto sí que parece la segunda zona donde vamos a hacer cosas aquí tenemos a Nian y aquí se acaban totalmente los trailers en fin chicos el evento está a punto de empezar preparaos porque esperemos que las recompensas merezcan la pena y sobre todo el evento sea divertido cambian algunas cosas nos traigan cosas nuevas porque son 11-12 días y 11-12 días repitiendo lo mismo que hemos hecho otros años sería un poco aburrido pero si nos han traído cosas nuevas puede ser realmente divertido mañana estaremos aquí en directo desde por la mañana viendo todo el evento y ya por la tarde tendréis vídeo resumen y seguramente también el evento con mi cuenta secundaria chicos si os ha gustado el vídeo dejad un buen like compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es sobranarse merezarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!